Hola, soy Melissa Cartagena, una estudiante de diseño industrial y de arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Soy una persona que se interesa por dejar una huella, por crear un nuevo diseño, porque el diseño y la arquitectura generen cambios en las personas y también se interesa porque las personas entiendan que la vida es interdisciplinar. Entonces lo que quiero generar con esto es que todos entiendan que sus carreras no son únicas, sino que para poder crecer y comprender todo lo que está pasando en el mundo hay que tener el conocimiento de todo lo que a un mundo debe. Quisiera eliminar el sistema de universidades y que la gente empiece a aprender empíricamente para poder tener ese conocimiento general de todo lo que se hace en la vida. También poder crear nuevos diseños, me gustaría mucho poder introducir nuevos diseños, una nueva innovación y que los residuos cambien, no siendo, no ser residuos, sino ser algo más que vaya más allá de eso. Porque no solamente se piense como un sistema de basuras que se elimina, sino que eso se pueda reutilizar y rehacer.